strict tubers no se pierdan el tutorial del día de hoy como ustedes saben yo en mi canal manual y arte he hecho unos cuantos documentales de cómo montar una casita de muñeca y esto yo lo he hecho porque cuando a mí cuando me llegó mi primera casita de muñeca yo no sabía cómo montarla y es muy útil tener un tutorial de cómo montar esto porque son sumamente complicadas porque son cositas pequeñitas entonces nada hoy te voy a mostrar una parte de esto de cómo montar una casita de muñeca recuerda suscribirte regalarme me gusta de siempre comentar en la parte de abajo compartir el vídeo con al menos cinco personas y si estás suscrito y si estás suscrito por favor te pido que desactiva la campanita para que te lleguen y la vuelvas a activar para que te lleguen las notificaciones de cuando yo subo un vídeo si no te has suscrito por favor hazlo es en el botón de abajo en donde dice suscribirse y tienes que activar la campanita también por favor comparte el vídeo con al menos cinco personas para ver que el canal llegue a muchas más personas recibe un besito desde aquí ya me despido un abrazo así grandote con apretón y nos vemos en el próximo tutorial bye bye y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!